Compañeros, muy buenos días. Un atento saludo desde la UTPL sede. Bienvenidos nuevamente a esta convocatoria realizada con la finalidad de brindar la retroalimentación en los siguientes temas de acuerdo a la agenda planificada que se ha enviado a ustedes también. Como primer tema se explicará sobre la validación y respuesta a trámites académicos. Para ello nos acompaña la licenciada Rosemary Puglia, administradora de la herramienta de trámites, por favor, su atención en toda la explicación que ella va a dar. Sí, no está de más recordarles compañeros apagar sus micrófonos, estar atentos a cualquier interferencia con la finalidad de poder llevar a cabo esta presentación de manera normal. Bienvenidos nuevamente. Rosemary, buenos días. Adelante. Hola, buenos días compañeros. Bueno, el motivo de mi presencia aquí es para indicarles la importancia que tiene la validación de los trámites académicos. Actualmente desde el área de mejora continua se nos están generando informes de los trámites que están pendientes y tenemos un gran número de trámites que no han sido validados por parte de los centros en el tiempo establecido. Les recuerdo que el tiempo establecido para validar un trámite que está en estado iniciado son 24 horas. Tenemos casos que en algunos centros pasan 10 días, pasa un mes y no lo validan. Y al final cuando lo valida, revisan que el trámite no cuenta con los requisitos establecidos para el tipo de trámite que el estudiante solicita. Y al mes le contestan que el trámite no está, no cuenta con los requisitos que ustedes ya conocen para cada tipo de trámite. Yo, como pedido especial para los centros, sería habitual que cada mañana ingresen al sistema, a la bandeja de mis tareas, coloquen en estado de trámite, validar trámites y inicien el día con esa actividad de tal manera de que los trámites no se queden sin atención. Luego, esto nos está ocasionando que los alumnos realicen reclamos, ingresen más trámites y la bandeja de trámites va creciendo porque no validamos los trámites. No sé si en los centros, todos tienen el rol de validar trámites, hacer la validación inicial y validación final. Una vez que estos trámites hayan sido validados en el sistema, ustedes pueden leer si el alumno, qué es lo que está solicitando. Si el tipo de trámite que el alumno ha seleccionado está de acuerdo a la solicitud, ustedes proceden a validar e indicar que el trámite procede para análisis y cambiaría a estado registrado. En realidad, muchos centros sí están cumpliendo con la validación de los trámites en los tiempos establecidos, pero también tenemos en este caso, actualmente generé un reporte y tenemos 92 trámites en estado sin validar y son de fechas muy anteriores. Yo, como favor especial a todos los centros, les pido que cumplan con esa actividad diariamente, de tal manera que el alumno tenga una respuesta oportuna y si se requiere que al trámite se adjunte requisitos, el alumno pueda cumplir con los requisitos y realizar su reclamo dentro de las fechas establecidas. Porque muchas de las veces, al validar el trámite, ya se pasó la fecha en la que el alumno solicitaba, por ejemplo, una recalificación. Mire, lo tedioso que sería responder al alumno, lamentablemente estamos fuera de fechas, cuando el alumno registró su pedido dentro de las fechas. Yo, de favor especial, validen los trámites todos los días y si tienen algún inconveniente con el sistema de trámites académicos, por favor, no duden en hacernos conocer, de tal manera que nosotros podamos ayudarlos y resolver el problema en el instante que se presente. No sé si en alguno de los centros tiene la dificultad o el problema de ingresar a la herramienta o no sé si saben que tiene que, que entre una de las responsabilidades de los centros está validar los trámites. ¿Algo más? Lo de los mensajes. No sé, ya una vez terminado con el proceso de validación de trámites, desde el área de mejora continua se ha creído conveniente estandarizar tipos de respuestas para los trámites a fin de evitar problemas legales. Porque muchas de las veces enviamos respuestas al alumno o copiamos la respuesta que la secretaria de titulación indica, dice, el trámite no procede. Le hacen un copio y lo pegan en la respuesta al alumno. No procede y se fue. Esto está ocasionando reclamos por parte de los alumnos y hasta problemas legales. Según tengo entendido, Paola ya les envió a ustedes los formatos de los trámites, de las respuestas, perdón, para los trámites. Hoy les va a enviar Paola ya las respuestas estándares que tenemos establecido para los tipos de trámites. En el caso de la respuesta, digamos, el trámite se va desde que nos ayudaría desde la titulación. El texto va de la siguiente manera. Estimado estudiante, le extendemos un cordial saludo desde la Universidad Técnica Particular de Loja en respuesta a su trámite de nombre. Ahí tendremos que detallar el nombre del tipo de trámite que realizó el estudiante. Me permito informarle e indicarle. Ahí debemos detallar la respuesta que da la titulación en este caso. Basada en la validación De la resolución dada por el responsable De la resolución realizada por el Bueno, este tipo de respuestas generalmente la vamos a dar cuando el trámite ya está aceptado, tiene una respuesta por parte de la titulación. Cuando un trámite procede, es la respuesta que le vamos a poner, la titulación le contesta al estudiante que el trámite ya procede, entonces la respuesta que nosotros vamos a colocar en el mensaje que le va a ir directamente al estudiante es, estimado estudiante, le extendemos un cordial saludo desde la Universidad Técnica Particular de Loja. En respuesta a su trámite de solicitudes por notas, por ejemplo, porque puede ser de otro tipo también, me permito informarle que la nota del componente de administración financiera o del componente que el estudiante esté haciendo el reclamo, se encuentra publicada en el sistema académico. Como la parte final, ya generalmente hemos venido contestando a los trámites atentamente, servicios estudiantiles, UTPL, ahora una normativa que se está fijando es que al momento de la firma de la persona que va a cerrar el trámite, tendría que ir el nombre, la universidad, la extensión, de tal manera si el estudiante quiera realizar un reclamo, sepa a quién direccionarse correctamente. Tenemos el caso también para una respuesta que está establecida para cuando el trámite no procede por falta de requisitos. Entonces, le tenemos igual el mismo texto que va y únicamente ahí tendremos que agregarle, detallarle cuáles son los documentos que se necesita para que el trámite proceda y poderlo direccionar correctamente al grupo que resuelve. Y por último tenemos, también existe, como nosotros estamos realizando la validación inicial de los trámites y observamos que el alumno ingresó correctamente el trámite, no seleccionó el tipo de trámite que está de acuerdo a lo solicitado. Nosotros ahora tenemos el deber o la obligación de crear un nuevo trámite al estudiante dentro del tipo de trámite que corresponda, siempre y cuando el primer trámite cuente ya con los requisitos. Digamos, digamos, en el caso de una recalificación, el alumno adjunta todos sus documentos y, pero seleccionó mal el tipo de trámite. Entonces, ahí deberíamos crear un nuevo trámite dentro del tipo correcto y proceder a cerrar el trámite que estuvo mal ingresado, indicándole, estimado, tenemos el texto también que ya tenemos para el trámite que estuvo mal ingresado y sería, le extendemos un cordial saludo desde la Universidad Técnica Particular de Loja, a la vez le informamos que el trámite se encuentra ingresado incorrectamente, por lo cual hemos procedido a ingresar un nuevo trámite en el tipo de trámite, o sea, ahí seleccionamos el tipo de trámite correcto y su tipo de trámite también, su número de trámite asignado es el siguiente, el número de trámite que hemos creado y procedemos a cerrar el presente trámite, de tal manera de que al momento de validar el trámite no vamos a rechazar, tenemos que, si está mal ingresado, tenemos que volverlo a ingresar correctamente e indicar al estudiante que se ha realizado esa actividad. Bien, esto se finaliza bien. Compañeros, esta es la explicación dada por la persona encargada del área de trámites académicos, recomendaciones bastante importantes, bastante válidas, que obviamente van a orientar al mejor tratamiento de los trámites académicos de nuestros estudiantes. Algo importante, y obviamente lo recalco yo, para quienes tal vez se reintegran en este momento, se tiene ya el estándar de las respuestas para los tipos de trámites, o en el caso de aquellos que son ingresados o que tienen falta de requisitos. Los mismos van a ser enviados luego de la videoconferencia a cada uno de ustedes, compañeros, para que puedan ya dar uso y nuevamente utilizar estos formatos ya establecidos. Una consulta, Rosmeri, en realidad, esta información o estos mensajes también van a ser comunicados a las secretarias de titulación, porque si vamos a realizar un mensaje estandarizado, unificado, entenderíamos que las secretarias de titulación también nos deberían realizar. Sí, pero lo que se quiere aquí es que no copien y peguen, por eso es que esta respuesta más va dirigida a los que van a finalizar el trámite, a los que van a cerrar. Ah, ok, ya. Ya, muy bien. Bueno, nos comentan acá que está específicamente los formatos establecidos para quienes realizan el cierre de los trámites. La realización final de los trámites. Ya, muy bien. Porque es el mensaje que les va a llegar directamente al estudiante, y tiene que ser claro y de acuerdo a lo solicitar. Ya, Rosmeri, algo importante también a recalcar a los compañeros, y lo nuevo, en realidad, que ahora ha modificado, es que en el caso de que no esté el trámite correcto, el centro tiene la potestad de registrar un trámite sin la necesidad de solicitar al estudiante que nuevamente nos haga una solicitud, nos haga el pedido a través de un oficio, o acude al centro universitario. Recuerden, compañeros, que lo que menos queremos es incomodar al estudiante con los pedidos que tengan que hacer, inclusive por fechas, Rosmeri ya lo ha comentado, puede ser en el caso de un estudiante que se equivocó y registró un trámite por notas cuando lo que él quería era recalificación. Aunque parezca similar el tipo de trámite, sabemos que los mismos se direccionan a los responsables operativos y son grupos diferentes. Por ende, muchas veces las personas nos contestan, está mal, ha registrado mal o no soy la persona responsable. Entonces, por favor, socializar también esta información al resto de compañeros que trabajan con ustedes para poder trabajar de la manera como Rosmeri nos ha indicado. En este momento de las preguntas, compañeros, estamos atentos para cualquier inquietud que ustedes tengan, aprovechando justamente el espacio. Inclusive no puede ser de este tema, sino algo relevante respecto a la herramienta de trámites que ustedes lo puedan manifestar a Rosmeri. Alguna necesidad que tal vez tengan, pues lo importante es que todos los centros actualmente tengan uso y conocimiento del manejo de la herramienta de trámites. Ya Rosmeri lo ha mencionado en el tema de la validación inicial y del cierre de los mismos. Les damos unos minutos, por favor, si desean hacer consultas. Caso contrario, pasaremos al siguiente tema. Bien, compañeros, no tenemos inquietudes de parte de ustedes. Agradecemos la participación de Rosmeri y recuerden que la extensión de Rosmeri es la 2725 por cualquier duda que ustedes puedan tener. Gracias y vamos a dar paso al siguiente tema. Gracias, compañeros, un gusto. Sobre el manual de uso de lejos. Un momento, por favor. Compañeros, continuamos con el siguiente tema. Tatiana Maldonado nos acompaña en esta ocasión. ¿Quién nos va a dar a conocer el uso del manual de gestión de usuarios? Atención, por favor. Buenos días, Tatiana. Buenos días, Moni. Buenos días, compañeros, en todos los centros. Bueno, a continuación les vamos a hablar acerca de dos manuales que se van a enviar para lo que es el tema de la gestión de usuarios y contraseñas de aspirantes y estudiantes. Para esto vamos a contar, bueno, ya se ha dado el acceso a los usuarios para que realicen la validación de la información de los usuarios. Este acceso es en el portal de, en el dashboard que le llamamos acá. Y... Y... Ya ves, voy a ingresar a alguien. Vamos a validar el... El usuario del estudiante o aspirante que se acerca a los centros a través del portal de... De validación de información. Este acceso al portal está dado para los usuarios personales, no para los centros. Entonces aquí vamos a buscar información de... De algún estudiante que necesitemos y nos va a salir cuál es el... El correo... Perdón, el usuario que está utilizando en los sistemas. En caso de que exista una inconsistencia de usuarios en los sistemas, en esta parte de login se nos presentará una alerta roja en la que nos va... Aquí tengo una captura de pantalla en la que nos va a salir la inconsistencia. Por ejemplo, tuvimos una inconsistencia en cuanto a que existía usuario en el académico, pero no tenía usuario en el directorio activo. Este usuario de directorio activo es necesario para que el usuario pueda realizar su matrícula. Entonces cuando existe este tema de inconsistencia, lo que se tiene que hacer el centro es escalarlo a mesa de servicios. Bueno, vamos a seguir el manual para irlo explicando. Como lo comenté hace un momento, el acceso a este link es con el usuario personal, más no con el usuario de los centros. En un escenario normal, la información que se presenta en la sección login sería con el nombre de usuario sin ningún error. En un escenario inusual, se presentará el apartado de login con una alerta roja descrita como error. Al dar clic aquí en esta alerta, veremos de qué es lo que se trata. Si no muestra información de usuario AD, lo que se tiene que hacer es solicitar al usuario que realice el proceso de quiero registrarme a través del SAO. Esto a fin de que se sincronice la información y se cree el usuario en el directorio activo, que es donde debe existir el usuario para poder realizar las matrículas. Si luego de realizar este proceso, validamos que en realidad no se registra información en el campo de usuario AD, el caso lo escalaríamos a la mesa de servicios. Otro tipo de inconsistencia que puede existir es de que no exista un usuario diferente tanto para el académico como para el usuario AD. En este caso, igualmente, tenemos que escalar el caso a la mesa de servicios. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es de que si existe usuario del académico y no en el AD, lo que primero debemos solicitar al estudiante o aspirante es que realice el proceso de quiero registrarme. Esta es la información que vamos a ver y tendremos aquí para poder validar lo que es el tema de usuario, la identificación y más información que es referente al sistema académico. En caso de, en el tema de correos, vamos a poder validar los correos que tiene el usuario registrado en el sistema académico. Esto no va con el EVA, entonces no es que vamos a validar aquí el correo de EVA, sino el correo registrado en el académico. Ese portal sería para validación de información. Ahora, para el tema de receteos de contraseñas. Para el tema de estudiantes, el receteo lo puede realizar el estudiante directamente. Para eso, les vamos a enviar también paso a paso el proceso que realiza el estudiante. Una inquietud aquí, Tatiana, y hago una pausa. Al hablar de estudiantes significa, inclusive aquellos que dejaron de estudiar y que son inactivos, por ejemplo, los estudiantes que reingresan a la universidad, lo pueden hacer a través de esta opción, porque ellos no son nuevos, no son aspirantes. Claro. Sí. Pero en ese caso, en el portal anterior, podremos validar si es que tiene el usuario en el directorio activo, que es lo que nosotros necesitamos que exista el usuario para poder realizar la matrícula, por ejemplo. Ya, entonces, si es que ese usuario estudiante no tiene el usuario en el directorio activo, es porque es, uno de los casos puede ser porque es un usuario antiguo, entonces debemos solicitarle que realice el proceso de, quiero registrarme para que se sincronice la información. Entonces, ahí ya lo podremos tener al usuario y podría realizar el proceso de receteo de contraseña. Bueno, aquí estamos también con Jessica Gima, ingeniera agente de mesa de servicios, entonces ella nos explicará paso a paso el tema de la gestión de usuarios en los sistemas. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Muchas gracias. A ver. ¿Para los usuarios antiguos? Para los usuarios antiguos. Tenemos los siguientes escenarios. Realmente, cuando un estudiante ya es antiguo, estamos hablando de un reingreso, cuando son estudiantes de, qué sé yo, dos, tres ciclos que no han estudiado, generalmente sí tienen EVA y vamos a poder ir directamente por la opción de receteo de contraseña para estudiantes desde el EVA, que ya muchos la conocemos. Ya, pero si es que es un estudiante muy antiguo, porque ya he tenido casos de estudiantes que, por ejemplo, hace 10 años que no han estudiado, hace 5 años que no han estudiado. Bueno, en este caso, el primer paso que les podemos decir que realicen es validar en el daño que les había indicado Tatiana, si es que ya tiene usuario. Si es que ahí no tuviera usuario, ir a la opción de quiero registrarme. Esa persona, si bien es cierto, ha sido estudiante de la universidad, pero el tratamiento que le vamos a dar es como de un aspirante. A él no le vamos a poder recetear la clave por esta opción del EVA, porque él no va a tener EVA. Entonces, esta opción es para estudiantes que tengan EVA, como les decía, para estudiantes muy antiguos que tengamos que hacer en ese momento el proceso de quiero registrarme, nos tenemos que ir directamente por la opción como que fuera un aspirante. ¿Ya? Eso por un tema. A ver, aquí vamos a explicarles lo que es el manual de receteo de contraseña para estudiantes. ¿Cómo lo he indicado? Si es que es un estudiante, va a tener EVA. Le vamos a pedir que se ubique en la página del EVA, seleccionar el EVA al que pertenece, por lo general en los centros pregrado abierta y a distancia. A continuación, seleccionamos la opción olvido su contraseña. En esta opción nos presenta la siguiente pantalla, donde nos pide el número de cédula, la dirección de correo electrónico. Y en caso de estar todo correcto, lo que el sistema va a realizar es que les va a enviar esta notificación que les dice que los datos han sido enviados a la cuenta de correo del estudiante. ¿Qué puede pasar aquí? Si es que la información no está correcta. Lo que va a pasar aquí es que les va a presentar un mensaje que el correo electrónico no está asociado. En ese caso, lo deben escalar a mesa de servicios inmediatamente. En ese momento ustedes nos llaman a mesa de servicios, nosotros actualizamos el correo electrónico y ustedes van a poder realizar el receteo. Pero adicional a ello, el centro universitario tiene que actualizar el correo electrónico en el expediente del estudiante, en la ficha estudiantil. Este ha sido un pedido muy especial desde el área de soporte para que en todos los sistemas el estudiante pueda tener la información correcta. Porque si nosotros llamamos y solo la actualizamos en el EVA y en el académico va a quedar la información mal. Y si de pronto le quieren enviar una notificación al estudiante, no le va a llegar. Entonces, por favor, los centros es muy importante que primero, o luego de llamarnos, pero lo que tienen que hacer es actualizar. El correo en el sistema de gestión académica y mesa de servicios se encarga de realizar la actualización en el resto de sistemas. ¿Sí? Esto sería una parte, como les indicaba ya. Una vez que el correo está correcto, obviamente el sistema les va a enviar las credenciales a la cuenta de correo del estudiante y para que el estudiante en este caso pueda acceder al sistema de matrícula en línea, primero tiene que ingresar al EVA que le corresponde. Con las credenciales que le llegaron, ingresar al EVA que le corresponde. Este proceso hace que las claves se sincronicen. Si es que es un estudiante, el proceso de que él acceda al EVA que le corresponde, le va a sincronizar la clave, tanto con el SAO e incluso con el correo que él tiene como estudiante. Entonces, hacemos un solo trabajo. Pero esa sería la regla básica. Me llegan las credenciales de un estudiante, primero accedo al EVA. Y con eso van a poder acceder al resto de sistemas. Entonces, Jessica, una consulta, ¿cómo sabemos cuál es el EVA que le corresponde al estudiante? O sea, le llega, justo cuando recibe esta notificación que ahora mismo la estamos viendo en pantalla, suele llegar un link también de activación. ¿A ellos les va a llegar también este link de activación o cómo ellos saben cuál es el EVA correcto que les corresponde? Porque nosotros tenemos que saber que el estudiante es un estudiante de modalidad abierta. Ah, Eva, hablamos, al momento en que uno ingresa al EVA, encuentra varias opciones, como posgrados, pregrado, presencial. Ah, ya, ya. Entonces, ahí aprendiendo. Por ejemplo, aquí en Loja vamos a utilizar el EVA de los estudiantes de presencial. Y en el resto de centros, pues ya el que les corresponde de distancia. Ya, por favor. Gracias. Ya. Bueno, aquí como les indicaba, este proceso les ayudará, el tema de que accedan al EVA les ayuda, no les ayuda, les va a sincronizar todas las compras. Entonces, es muy importante que lo realicen, es muy importante que no se olviden de hacer este paso, porque si son, simplemente les hacemos resetear y luego no les va a permitir ingresar al sistema de matrícula en línea. ¿Ya? Ahí al estudiante, por ejemplo, si ya realiza el reseteo en el EVA y llama y comenta que no puede acceder al SAO, uno como centro se tiene que asegurar y decirle al estudiante, pero ¿ingresó primero al EVA? Si no ingresó, no van a estar las claves sincronizadas. Entonces, ahí sí hacer hincapié al estudiante de que primero ingrese al EVA. Y de ahí sí pruebe el acceso, tanto al SAO como al correo electrónico, y ahí ya tendremos las claves sincronizadas. Ya, perfecto. Ustedes nos comentan que el acceso a la primera plataforma, ¿cómo le llaman, perdón? El dashboard. Dashboard, ya. Este sistema, ¿ustedes verificaron que los centros tienen ya acceso a esta plataforma? ¿Todos? Se solicitó un listado de usuarios, me parece que ahí nos dijo Mónica que serían todos los que tienen el rol de asesor de servicios. Ahí es importante considerar que el acceso no está dado al centro, es decir, nosotros no vamos a poder acceder al dashboard con la cuenta CA Asogis, digamos. Si no, con el usuario te he maldonado uno en mi caso, ¿sí? Ah, ok. Para eso, el acceso está dado para ese tipo de usuarios. Continuando con el manual, ya vimos esto de aquí, que es el proceso de reseteo de contraseñas para estudiantes. Está aquí en una forma resumida, lo acabó de explicar Jessica en una forma más detallada. Como lo comentó Jessy, el reseteo del EVA es para usuarios estudiantes. Si es un estudiante, va a tener EVA. Si no es estudiante, no va a tener EVA. Ahora, el reseteo de contraseña para el caso de aspirantes, es decir, usuarios que recién van a ingresar a la universidad, que quieren estudiar en nuestra institución. A ver, vamos con el caso de los aspirantes. Dice, el aspirante debe realizar el reseteo a través de la opción olviden en contraseña en el SAO. Cuando el estudiante utilice esta opción, vamos a poder visualizar, como ya lo habrán podido notar, dos opciones. Ahí, nuevamente, para confirmar, sería que es aspirante o que es estudiante. Ahí nos va a dar las dos opciones. Exacto. Exactamente ahí. No, si se olvide mi contraseña. Si eres estudiante, si eres estudiante, le va a direccionar a la opción del EVA, que ya les explicamos. Y si es estudiante, nos va a direccionar. Perdón, si es aspirante, nos va a direccionar al sitio de G-identidad. Ya, en este sitio, en la página, bueno, aquí como indica el manual, en la página de selección del perfil, deberá elegir el de aspirante. Si lo redirecciona al portal de G-identidad, donde debe seleccionar la opción reseteo de contraseña, que es la segunda opción que tenemos. Para nosotros poder realizar un reseteo de contraseña, el requisito que tenemos que tener, por así decirlo, es el usuario del aspirante. Ya, porque ese es el dato que nos va a solicitar en esta opción. Y como nosotros sabemos el usuario del estudiante, del aspirante, perdón, porque muchas de las veces los aspirantes lo olvidan o, bueno, justamente en el dashboard que les compartió Tati, lo vamos a poder consultar. Esta es la idea o el objetivo principal de este dashboard, que ustedes aquí puedan consultar el usuario. Y con este usuario, si vamos a G-identidad, en la segunda opción, colocamos el usuario. Ya, colocamos el usuario, le damos clic en siguiente y el sistema nos va a enviar un código. ¿Qué pasa? Hay casos, muchos casos realmente que aquí les presenta un error. Ya, les presenta un error, 3008 me parece, bueno, no recuerdo, pero les presenta un error. Este error se debe a que el aspirante no tiene registrado un correo electrónico. Ya, cuando ustedes les presente el sistema de ese error, por favor, nos tienen que instalar el caso Mesa de Servicios. Yo les recomiendo que por llamada lo realicen para poderles ayudar en ese momento, porque se comunican, nosotros en ese momento les reseteamos y en ese mismo instante ustedes en el centro van a ir en cambio a la tercera opción de G-identidad a registrar el correo electrónico. Una vez que lo registran al correo electrónico, van a poder volver acá a la segunda opción y realizar el reseteo normalmente. Ya, entonces aquí según el manual nos dice que ya, se direcciona al portal de G-identidad donde debe seleccionar la opción de reseteo, ya les había indicado. A continuación automáticamente se enviará una notificación al correo alterno registrado con un código de seguridad. Ya, el aspirante debe ingresar el código en el portal de reseteo y a continuación ingresar su nueva contraseña. O sea, que el estudiante ingrese su código y el sistema le va a mostrar ahí ya el campo para que ingrese su nueva contraseña. Recuerden que las contraseñas, de acuerdo a la definición dada por el área de seguridad, siempre deben ser una contraseña de mínimo ocho caracteres, entre números y letras, de un carácter especial. Sí, recomendarles eso a los estudiantes, que coloquen una contraseña que ellos la puedan recordar fácilmente y para que puedan luego manejar en el resto de sistemas. Ya, aquí estaba el tema que les estaba explicando y ya me adelanté un poquito. En el caso de presentarse a un error 3001, así, es porque el usuario no tiene registrado el correo. Para atención inmediata al caso, se debe llamar a MST para solicitar ese reseteo de contraseña manual. Una vez con la clave de dominio reseteada, el personal del centro debe realizar el registro de correo alterno del usuario a través del portal G-Identidad en la opción registrar correo alterno e informar al usuario que ya podrá realizar su reseteo de contraseña. Es muy importante que, por favor, actualicemos el correo electrónico, porque muchas de las veces los centros nos llaman y nos indican, por favor, ayúdenme con el reseteo, pero nos quedamos ahí en el reseteo y el estudiante va a continuar con la inconsistencia. Si en un futuro el estudiante nuevamente no recuerda la contraseña, nuevamente no va a poder él mismo recuperarla. Entonces es importante que vayamos trabajando en ese tema, que la información vaya quedando bien en todos los sistemas y así se le pueda ayudar al estudiante. En este caso, si se presenta el error 3001, llamamos a mesa de servicios, mesa de servicios reseteará la clave y nos la otorgará, ¿no? Entonces nosotros como centro, ¿qué vamos a hacer? Y al ya tener la clave, nos vamos al portal de registro de correo alterno. Vamos a ingresar con el usuario y la clave que nos otorgó mesa de servicios y vamos a poder validar el correo que está registrado para el reseteo de contraseñas. Entonces aquí damos un siguiente y tendremos que volver a digitar la contraseña del estudiante, del aspirante y vamos a ver qué correo es el que tiene registrado para que le llegue la notificación o código de seguridad para que realice él en un futuro el reseteo de contraseña. Aquí hay que recalcar que este correo electrónico que nosotros lo hacemos a través del portal de G-Identidad es únicamente para el reseteo de contraseñas. Si nosotros cambiamos aquí el correo electrónico, no quiere decir que ese correo electrónico se va a actualizar en el EVA o en el académico. Esto solo nos servirá para recuperación de contraseñas. Entonces en caso de que se presente el error 3001 que lo vimos anteriormente, aquí no va a tener nada. Entonces como vamos a estar con el aspirante en ese momento, le vamos a decir denme su correo electrónico alterno, lo registramos aquí, damos siguiente. Entonces ahí el estudiante ya después o en ese mismo momento o en un futuro que necesite resetear su contraseña ya va a poder hacerlo él sin que se presente el error. Siguiendo con el manual que tenemos, está justamente aquí el tema de registro de correo alterno para reseteo de clave. Este correo solamente sirve, como les he indicado a Tatiana, solamente sirve para realizar el proceso de resetear la contraseña porque ahí les envía el código, ¿sí? No registrará o modificará el correo alterno que usa en el EVA o en el académico. Bueno, en este caso como son aspirantes, realmente EVA aún no van a tener, ¿ya? Pero sí en el académico, ¿ya? El primer requisito es que el aspirante o personal del Centro de Obracón de Servicios debe conocer la clave de dominio del usuario para registrar el correo alterno. Eso es lo que les indicábamos, por eso en este caso nos tendrían que llamar a nosotros. En este caso puntual. El aspirante ingresa al portal de registro de correo, deberá proporcionar su usuario y contraseña. En la siguiente pantalla deberá registrar o modificar su correo alterno y con eso concluye el proceso. Recordar al estudiante que siempre que requiere ingresar a un sistema, correo UTPL o SAO y no recuerde su clave, debe hacer el reseteo a través del EVA y como primer paso ingresar a su EVA para que haya, para que se sincronicen las claves hacia el SAO y el correo. Eso era el tema que hacíamos hincapié en el paso de los estudiantes. ¿Sí? Eso sería. ¿Tengan alguna consulta? Bien, gracias Tatiana y Jessica por la explicación en el proceso de ingreso de información de usuarios, tanto para estudiantes y aspirantes. Compañeros, si ustedes tienen inquietudes sobre este tema, aprovechemos el espacio. A lo mejor entiendo que algunos centros todavía tienen alguna inquietud o duda. Por favor, coméntenos sus inquietudes para poderles ayudar también. ¿Algo tal vez que ustedes quieran reforzar a los centros, que ustedes vean que normalmente siempre se tiende a cometer tal vez este error y es algo que sí lo pueden solucionar directamente sin hacer una llamada desde acá a la sede? Claro, por ejemplo, bueno, yo que estoy en mesa de servicios y que por lo general se receptan este tipo de temas, hay un tema que de pronto a los centros se les está pasando o que pasa. Cuando un aspirante o un estudiante va y nos dice que no conoce la contraseña del usuario, por favor validemos, validemos si es que es estudiante, si es que tiene una matrícula de pronto en el sistema de gestión académica. Mediante estas herramientas nosotros ya podemos más o menos ver por dónde lo direccionamos, ya. Si es que de pronto es un aspirante que se registró hace mucho tiempo y todavía no tiene el usuario, ir a Quiero Registrarme. Si es que es un estudiante que también es de hace mucho tiempo, como les indicaba, validar en el dashboard porque ahí les va a mostrar la información. Y si nosotros consultamos la información ahí, le vamos a poder ayudar al estudiante directamente sin necesidad de llamar a mesa de servicios. Específicamente a mesa de servicios deberían de llamarnos por la actualización de correos. Sí, por la actualización de correos. Son los dos casos por la actualización de correos, tanto para estudiantes como para aspirantes, nos deberían de llamar a nosotros para poder ayudar. Sí, pero el resto de temas sí los podrían resolver en los centros. Tal vez había un poco de confusión al inicio. Claro, hay la opción de que nosotros podemos registrar un correo alterno. Creo que ahí surge un poco la confusión de parte de los centros y la duda de que se entiende como que esta opción me permite cambiar el correo del estudiante. Y eso sí es algo importante recalcar, que eso únicamente lo hace la sede, mesa de servicios, en el caso de los estudiantes que ya llevan muchísimo tiempo atrás y que obviamente ya tienen un correo registrado que ni siquiera lo utilizan o que se les bloqueó y que obviamente no va a permitir que pueda obtener la información del usuario o de la contraseña nueva. Entonces, sí, compañeros, por favor, mucho cuidado con ello. Atención, en realidad, para poder saber cómo direccionar en este caso. Yo una última inquietud. ¿Ustedes pueden verificar tal vez si los centros, o se tiene algún registro de conocimiento de si los centros están haciendo uso de la herramienta del dashboard? Nosotros, como mesa de servicios, hemos estado insistiendo, realmente. Nosotros, llamada que nos ingresa, les hemos estado diciendo, a ver, hace dos semanas les pasamos un correo, por favor, vamos a revisar el correo, les hacemos ingresar, que ellos lo busquen al correo y que lo usen. Y entonces les estamos indicando. Obviamente nos falta mucho todavía porque son muchos centros. Entiendo que el personal estaba de vacaciones, estaba el personal temporal. Entonces, ellos, como personal temporal, no tenían acceso al dashboard. Pero sí hemos estado trabajando, haciéndoles hincapié en que, por favor, ya se les ha pasado la herramienta y que la usen. Un temita adicional, Mónica, que me gustaría aquí comentar por el tema del correo. Verá, hay un mensaje que se les presenta, por lo general, a los estudiantes antiguos cuando hacen, quiero registrarme, les presenta un mensaje. Y usted sí lo debe de conocer, que no tiene un correo registrado, que por favor se acerque al brocón de servicios. Este proceso sí lo deben de hacer ustedes en los centros asociados, en la ficha del estudiante. Y una vez que registren ahí el correo, nuevamente hace el quiero registrarme. Este proceso actualiza la información y él ingresaría como un aspirante. Pero sí, porque por ese mensaje sí nos ha llamado, indicando que él ingrese un correo electrónico. Sí, tienen que ingresarlo, pero ahí claramente les indica que el barcón de servicios, entonces ustedes mismos en el centro social. En la ficha del estudiante. En la ficha del estudiante. Y actos de ubicación. Muy bien, así es el proceso de registro. Ajá, para que se actualice la información. Eso sería de mi parte. Como me dijo Mónica, se les hincapié, el dashboard tiene acceso a las personas que tienen el rol de asesor de servicios presencial en línea, que por lo general son los coordinadores de centro o coordinadores zonal. Ellos tienen acceso al dashboard y ahí pueden consultar, con sus cuentas personales, no con las del centro. Así es. Bien, muchas gracias, Jessica y Tatiana. Bueno, esperamos en realidad, compañeros, que con estas explicaciones ustedes tengan ya un conocimiento más amplio y detallado del proceso que debemos seguir, del uso que le debemos dar a la herramienta dashboard y el conocer hacia qué dirección, o sea, en el caso de que sea un estudiante o un aspirante. Bien, ustedes conocen también, en el caso de que se tengan inquietudes, mis compañeras se encuentran con toda actitud para podernos ayudar. Bueno, Jessica Hima ya lo ha mencionado, trabaja en el área de mesa de servicios y podemos comunicarnos por cualquier duda. Sin embargo, este manual, no sé si ya se lo envió este manual. Hoy se va a enviar. Ya, hoy también se va a enviar este manual. Por favor, revisarlo a detalle. Si se tienen dudas, es importante que lo den a conocer. Bien, puede ser a mí o a las personas directamente para poder dar una retroalimentación también. Lo importante es que ustedes tengan pleno conocimiento del uso de esta herramienta y poco a poco se vayan solventando todas estas llamadas, estos mensajes que están llegando bastante a la sede y sin embargo es nada más por desconocimiento. Bien, en pocos minutos continuamos, compañeros, con la siguiente parte de la agenda. ¿Tienen inquietudes, por favor, respecto a este proceso? Me gustaría escucharlos a los centros. Muchas veces nos quedamos con la idea de que ustedes tienen ya el conocimiento amplio y que han entendido en realidad el proceso, sin embargo, a veces quedan ciertos vacíos que es importante que los vayamos solventando. Así que, si tienen dudas, por favor, denoslas a conocer, aprovechando que justamente las compañeras se encuentran acompañándonos en este momento. Si ya lo tienen claro, pues, qué bueno en realidad y gracias también por la atención en este proceso. Bien, bueno, creo que no hay inquietudes de parte de los centros. Las recomendaciones han sido dadas también por parte de las compañeras. Les quedo muy agradecida y cualquier duda, pues, les estaremos comunicando también. Gracias y compañeros, en un minuto continuamos. Bien, compañeros, continuamos con el último tema de la agenda de la videoconferencia. Nos acompaña Paola Coronel, quien se encuentra al frente del soporte a la guía operativa que ustedes ya el ciclo anterior empezaron a darle uso y con la cual fue creada para la finalidad de poder tener la información de todos los procesos operativos de mayor demanda o de matrícula, estandarizados en un solo sistema, digámoslo así, en el cual se va alimentando esta información. Así que Paola nos va a comentar el día de hoy algunas novedades respecto a ello. Buenos días, Paola. Buenos días, compañeros. Les doy la cordial bienvenida a todos los coordinadores que se están reintegrando de las vacaciones. Y bueno, esta parte, este tema es muy importante porque es, debe ser, debemos utilizarla como una herramienta más para nuestro trabajo diario, ¿sí? Es por ello que ahora se le ha dado una nueva imagen, digámoslo así, a la guía operativa. Ya para facilitarles a ustedes buscar un proceso, identificar claramente cómo realizar un proceso que ustedes desconozcan o que se esté actualizando. Indicarles también que la guía operativa va a ser actualizada constantemente y así como se lo hizo con calendarios, cuando se actualizó calendarios, se va a enviar un mensaje indicando que se ha actualizado la guía operativa en tal proceso, ¿sí? Es importante también que ustedes identifiquen cuáles son los responsables de cada proceso y los vamos a encontrar dentro de cada, nuevamente de cada proceso. Vamos a ver, en este caso, la guía operativa se la ha estructurado de la siguiente manera, de acuerdo al, de acuerdo al tiempo en el que nos encontramos, ¿sí? En este caso vamos a ver que está estructurada, primero, calendarios. Calendarios, luego tenemos becas, luego tenemos descuentos, formas de pago, convenios, matrícula, legalización, reingreso especial, competencias específicas, cambio de centro, recalificaciones, retiro de componente, reconocimiento de estudio, inglés, academias, cursos MOOC y la unidad de titulación especial. Es así como se la ha estructurado a la guía operativa, está por cursos. Ahora, vamos, yo solamente voy a ingresar algunos de ellos para irles explicando cómo se ha estado ingresando la información, ¿sí? Voy a entrar a calendarios. En este caso podemos ver que el responsable operativo aquí es Joycey Castillo, que es a quien ustedes se deben dirigir en cuanto a consultas, en cuanto a alguna duda que ustedes tengan. Ya que actualmente se le ha estado haciendo las consultas a Mónica Pinzón, nuestra compañera quien muy claramente ha sabido darles respuesta, pero a quien ustedes deben dirigirse cuando tengan alguna duda en algún proceso es a las personas que se encuentran como responsables operativos, que en este caso es Joycey Castillo, ¿sí? Y vamos a ver más adelante cuáles son los responsables operativos de cada proceso, ¿sí? Como podemos ver, los calendarios ya están actualizados para este periodo académico. Es una herramienta básica que ustedes la deben utilizar porque está todo condensado aquí, ¿sí? Se les va a hacer muy fácil utilizar y pueden identificar claramente qué proceso ustedes necesitan, ¿ya? Como podemos ver, ya están actualizados los calendarios de pregrado, tanto pregrado, modalidad presencial, modalidad abierta, y también posgrado, ¿sí? Entonces, si un estudiante a ustedes les pregunta alguna fecha determinada, y como nosotros sabemos que manejamos bastante información, aquí va a ser muy rápido que ustedes la identifiquen, ¿sí? Como podemos ver, también está aquí posgrados, y también tenemos todos los calendarios ya cargados. Algunos, algunos todavía tenemos del periodo anterior, como saben, el periodo lo culminamos en septiembre, entonces aún están cargados. Pero también ya tenemos aquí el calendario de grado. Hola, buenos días. Hola, perdón que le interrumpa desde Cuenca, Pedro. Un favor, estamos con problemas en la videoconferencia a través de, en línea, ¿sí? Por la web, que no están pudiendo ver, entonces, ¿sí verificamos eso? Bien, nos ayudan compañeros. Un momento, por favor, para consultar cuál es el inconveniente. Y también, Moniquita, los que estamos viendo por videoconferencia no vemos las diapositivas, solamente les vemos a ustedes. No las diapositivas que están presentando, ni las pantallas. Actualmente, todo lo estamos grabando. Al parecer, hay un cambio que han realizado en las redes en estos días que estuvimos en vacaciones. Estamos tratando de trabajar con el equipo de meses de servicios. No tenemos una respuesta inmediata. Y se lo va a trabajar en el día de hoy también. Pero se les podrá hacer llegar posteriormente la grabación. Bueno, estamos teniendo también problemas con la transmisión en línea, ¿cierto? Pero es netamente un problema de Internet que no lo podemos solucionar inmediatamente, ¿sí? O sea, no podemos tampoco ver en Internet, no lo pueden visualizar. Y no se están viendo tampoco las pantallas. Exacto. En ciertos sitios. Es por cambios que han hecho. En ciertos sitios, en ciertos centros. Bueno, Berito, ¿perdón? No son todos. Ya no son todos. Entonces, vamos a hacer algo, ¿sí? Pedro, no sé si me escuchan. Sí. Hola, Pedrito. A ver, ustedes ya tienen acceso a la guía operativa, ¿verdad? Yo no sé si tienen al alcance una computadora para que ustedes vayan ingresando y conjuntamente conmigo vamos a ir revisando. No sé si... No tenemos un ordenador. Sí, pero estaba revisando hasta antes de salir de vacaciones. Bueno, espero que ya esté actualizado todos los contenidos. Ya, todos los contenidos se encuentran actualizados. Y más bien, entonces, esperamos luego la grabación que les vamos a enviar para que ustedes puedan ir visualizando, ¿sí? Sí, igualmente, este, Berito, lo mismo, si tienes la opción de ingresar para que podamos también ir a la par con Paola, ustedes también creo que tienen el acceso ya para que puedan irlo verificando. Al final, Paola, lo que expone es lo que ustedes ya lo tienen ahí. Yo estoy accediendo, yo sí puedo, pero por mi computador y mi clave, sí. Gracias, gracias, Berito. Gracias, Berito. Gracias, Berito. Bien, vamos a continuar. Entonces, como les iba diciendo, en el primer proceso que ingresé fue en Calendarios y la persona responsable operativo es Joycey Castillo. Entonces, vamos a seguir viendo a las personas, a los centros que podamos visualizar. Sí, indicarles que ya todo se mantiene actualizado en cuanto a cada proceso que se encuentra en la guía operativa, ¿ya? Ahora vamos a proceder con el tema de becas. Ya, en el tema de becas a las personas como responsables los tenemos a la economista Meli Daeras y a Verónica Massa, quiénes son, quiénes nos están colaborando en la guía operativa en cuanto a su actualización, en cuanto a cargar los nuevos formularios. Como podemos observar, cada uno de los procesos está estructurado de acuerdo a la siguiente manera, ¿sí? Conceptualización, a quién aplica, quién es el responsable operativo, qué debo saber, ¿sí? Pasos a seguir, proceso, el proceso normal de becas. También hay algunas observaciones y algunas otras indicaciones que cada responsable operativo ha considerado colocarlas aquí, ¿sí? También podemos observar que ya están cargadas los calendarios, están cargadas la ficha socioeconómica, para quienes deseen todavía descargar, bueno, se les haga más rápido, descargar y entregarle al estudiante en el caso de que se acerque al centro, ¿sí? Como les había indicado, cada proceso tiene su documentación actualizada y el proceso a seguir. Pero también tenemos un foro de participación, ¿sí? En el mismo podemos encontrar que las personas encargadas nos van a dar respuesta a lo que nosotros vayamos a preguntar. Esto no quiere decir que vamos a consultar casos puntuales de estudiantes, sino son preguntas sobre el proceso en general. No podemos colocar aquí una pregunta de un tema de un estudiante en específico, ¿sí? Porque, o si no, la guía operativa perdería el sentido y se nos llenaría de mensajes con trámites puntuales. Específicos por estudiantes, ¿sí? Ya, vamos a seguir. Como les había dicho, también becas se encuentra actualizado. Descuentos, formas de pago también está actualizado, tiene su foro. Acá la tenemos a Chelita Ordóñez como responsable operativa. ¿Quién es? Ustedes se tienen que dirigir para hacer las consultas o a través del foro, ¿sí? También tenemos a Convenios de Cooperación que está a cargo de Ruda Aguilar. Dentro de cada proceso que se encuentra en la guía operativa, está en la parte superior que dice Profesor, se encuentra a quién ustedes deben dirigirse en cuanto a correos o consultas, ¿sí? Esto es con el fin de no centralizar todo a Mónica Pinzón que, como bien sabemos, ella tiene toda la gran voluntad de ayudarnos, pero sin embargo, ella también tiene a cargo un proceso que es el proceso de matrícula. Y es cuando ustedes ahí se deben dirigir a ella, en proceso de matrícula. Como podemos ver aquí, tenemos Mónica Pinzón, que es la responsable operativa. También ha actualizado, mantiene todo actualizado. Y también tenemos aquí, ella ha colocado todos los formatos, ¿sí? En la parte superior, inferior, los formatos, un link de todos los formatos. Sin embargo, cabe aclararles que el proceso de legalización lo llevaba antes Mónica Pinzón, pero ahora lo está llevando directamente en la parte que le corresponde, que sería Doris Villamagua, que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Aquí, legalización. Es importante aclarar esto, que Doris es la persona encargada de este proceso. ¿Por qué se la ha puesto a ella? Porque ella es la que conoce, la conocedora de todo el proceso de legalización y a su vez de digitalización y de envío de carpetas hacia la sede, ¿sí? Es por ello que ella se encuentra ahora como responsable. Podemos ver que ya ha cargado los formularios, la carta compromiso actualizada, la carta de matrícula condicional actualizada, términos y condiciones, los formularios en general. Y también aclarar que hay que tener presente, ahora mismo que vamos a identificar los formularios, que se ha cambiado ya el modelo en sí, tenemos que tener presente que ahora actualmente dice el nuevo formato para este periodo, vigente periodo octubre 2017, febrero 2018. Eso hay que tener mucho cuidado en cuanto a entregarle los formularios. Aquí también se encuentran cargados los formatos para que ustedes tengan, se les haga más rápido identificar, ¿sí? Igual tenemos el foro académico en donde ella ya lo ha puesto. Les doy la cordial bienvenida. Aquí ustedes pueden, como les había indicado, consultar a Dores, quien tiene amplio conocimiento y maneja el proceso de digitalización. Vamos a ver más acá en el segundo anuncio. Vamos a ver que ella ha colocado proceso de digitalización, ¿sí? Y también ha colocado el calendario de proceso de digitalización y algunos otros anuncios que ella considera pertinentes. Ella igual irá alimentando esta base, irá colocando calendarios. Me parece que ustedes tienen unos calendarios de digitalización de cargar documentos a la nube, ¿ya? Ahora vamos a ver el de reingreso especial, que también es nuestra compañera Mónica Pinzo. También mantiene actualizado todo el documento y también se encuentran los formatos y el foro de participación. Perdón, compañeros, aquí, bueno, he agregado también la base de aptos. Muchos correos y llamadas telefónicas de parte de ustedes son respecto a que les ayude a verificar ciertos estudiantes que no los encontramos en la base. Sin embargo, yo los busco y están ahí. Entonces, he compartido con ustedes esta base de aptos, que es la misma, que se les ha compartido ya a través de la cuenta Anuncios. Y que yo la he puesto con la finalidad de también orientarlos a ustedes y darles la facilidad de poder encontrar a estos estudiantes que muchas de las veces no están en sus bases. Entonces, cabe recalcar que en algún momento Santiago España, como responsable de las estadísticas de reingreso, compartió a cada uno de los coordinadores zonales esta información. Sin embargo, también se les envió la base consolidada a todos los centros. Entonces, para evitar algún inconveniente con la búsqueda de esta información, les he puesto en el curso de reingreso especial para que, por favor, lo puedan acceder, lo puedan verificar y también tener a mano la información. Eso, nada más. Vamos a seguir. Ahora mismo también tenemos, hemos incrementado un nuevo proceso, que antes no se encontraba en la guía operativa y estaba estructurada de otra manera. Y hemos puesto competencias específicas y lo mantenemos como docente, perdón, claro, como profesor y como responsable operativo a Pablo Galarza, quien es a quien nosotros nos debemos dirigir. Sí, esta parte está muy bien estructurada y actualizada. Como podemos ver, él coloca los conceptos, coloca el proceso de matrícula, coloca inclusive los links que nos servirán a nosotros para poder direccionar al estudiante hacia su matrícula, hacia consulta de notas y hacia todo lo que se necesita para competencias. Inclusive tenemos el instructivo académico cargado ya en la guía operativa. Como un tercer anuncio, también ha cargado Pablo Galarza el esquema de evaluación, que es muy importante. Aquí ustedes pueden consultar cómo está estructurada la evaluación para competencias específicas, que lo he puesto muy claramente. Y como podemos ver, esas son preguntas frecuentes que tenemos desde los centros, cómo es el sistema de calificación. Aquí lo tenemos. Simplemente debemos ingresar a nuestra herramienta, que la tenemos que utilizar como un documento diario para nuestro trabajo y para poder informar de manera oportuna y rápida a nuestro estudiante. Porque si esperamos hasta llamar, hasta que nos contesten, tranquilamente podemos utilizar la guía operativa que tenemos la información. Adicional a eso, en el cuarto anuncio he colocado los calendarios de actividad de competencias específicas, que también lo tenemos aquí. Los calendarios ya están cargados para este periodo. ¿Cómo revisar la calificación en educación continua? Tenemos también los links para revisar las calificaciones. Tenemos algunos indicadores que ellos han considerado importantes colocar en la guía operativa para que ustedes vean el seguimiento de cómo ha ido creciendo las matriculadas en competencias específicas desde el inicio de la creación de este sistema. ¿Sí? Les recalco, Pablo Galarza es el que está encargado de este proceso y es a quien nosotros debemos dirigirnos. Vamos ahora a ver cambio de centro que está encargada nuestra compañera Rosemary Pucle. Ella también ha actualizado ya la parte de la guía operativa y aquí está estructurado como de dos formas, cambio de centro definitivo, cambio de centro temporal y también tenemos solicitud de nueva fecha. Estos tres procesos que prácticamente se consolidan en uno solo en cuanto a los que lo lleva Rosemary es los que los ha cargado aquí. Aquí está toda la información, está el proceso de cuál es el proceso de nueva fecha que también lo ha cargado aquí. Sin embargo, ella les hace un pequeño resumen acá de cómo se lo debe manejar. Sí, está estructurado en estas tres formas. Recalificaciones está a cargo de nuestra compañera Betty Brito, que es quien es, ella es a quien nos debemos dirigir y está cómo se debe hacer, ingresar un proceso de recalificación. Bueno, para esto creo que no tenemos mucho, muchas preguntas ni muchas dudas, sin embargo, aquí está todo el proceso. Perdón, Paulita, perdón, una consulta, Paulita. Verás, estoy viendo en competencias específicas el esquema de evaluación, pero este esquema de evaluación es del de abril-agosto 2017, no de octubre 2017-febrero 2018. Yo tenía entendido en la capacitación que nos dieron que el esquema de metodología, perdón, la metodología de competencias específicas para el próximo periodo era el chat 5 puntos, del foro 5 puntos, cuestionario 5 puntos. Y la información que el señor Galarza ha publicado es de abril-agosto del 2017, no del próximo periodo. Verás, voy a conversar con Pablo, sí, porque esta información la revisó inclusive su jefa operativa, que es Jessica Chicaiza, yo voy a conversar con ella de esto y yo en todo caso voy a aclarar, voy a pedir que se actualice de manera oportuna la guía operativa, porque esto, según tengo entendido, lo hicieron recientemente para poder informar a ustedes, pero yo lo voy a conversar. Muchas gracias por tu aclaración e información, ¿sí? Y es importante que ustedes participen tal cual como está haciendo Verónica, porque luego, este es nuestro instrumento de trabajo, ¿sí? Entonces, en todo caso, si ustedes identifican alguna falencia, también tenemos ahí en el foro de participación, lo podemos comentar, o también yo me encuentro dando seguimiento actualmente a la guía operativa, me pueden inscribir, más adelante les voy a indicar que se ha enviado un correo para que ustedes... Ya, vamos a continuar con retiro de componente, que les había indicado, actualmente el retiro de componente no se ha actualizado, porque como ustedes saben, retiro de componente lo podemos hacer hasta un día antes de presentarnos a las evaluaciones finales, ¿sí? Entonces, luego de eso, Rosemary va a proceder a actualizar los formatos, ¿sí? Los formularios. Entonces, mientras tanto, el proceso no ha cambiado, simplemente ha cambiado los formatos que, luego de las evaluaciones finales, se las va a actualizar. Reconocimiento de estudio. Aquí en reconocimiento de estudio, como ya sabemos, Marianita Eres es quien nos está acompañando con este proceso, ella es la responsable del proceso, actualmente me confirma que ya ha actualizado también la guía operativa y hemos revisado y efectivamente ya la tiene actualizada con los nuevos formatos y está estructurada de la siguiente manera, homologación interna, homologación externa y también a esta vez ha colocado validación de conocimientos, que también está a cargo y responsable de este proceso. Y es a ella a quien tenemos que escribir. También tenemos que ha colocado adaptaciones y convenios del MIES, ¿sí? Homologación externa, convenios del MIES, está todo muy bien detallado, cualquier inquietud le pueden consultar a Marianita Eres, pero como les digo, aquí en la guía operativa hay bastantes de las preguntas que ustedes usualmente les hacen a los responsables operativos de cada proceso, ¿sí? Como vemos aquí esto ya está actualizado. Vamos a seguir con el siguiente proceso. Ingresa Academias es otro de los temas que se ha colocado para este periodo en la guía operativa, ya que es un tema que se pregunta bastante, se llama bastante a Ricardo Rojas o a Miguel Carrió, sin embargo, ahora se lo ha colocado por esto, ¿sí? Podemos ver que está ya actualizado, Ingresa Academias, bueno, colocado ahora porque es un nuevo proceso que se lo ha colocado en la guía operativa. Como primer anuncio tenemos toda la metodología, la conceptualización, y como segundo anuncio tenemos la planificación ya para el periodo de octubre, 17 de febrero, 18, tanto para modalidad distancia como para modalidad presencial. Tenemos ya los calendarios que están adjuntos para el siguiente periodo, ustedes también pueden ver cuáles son las jornadas, cuáles son las tutorías, cuáles son los días de evaluación, ¿sí? También ha colocado algunos indicadores que les parece muy importante que ustedes los conozcan para que vayan viendo cómo ha avanzado y cómo ha sido el sistema de matriculación para cada periodo, ¿sí? Les vuelvo y les recalco, aquí el responsable operativo es Miguel Carrión, con quien ustedes se pueden comunicar, o también Ricardo Rojas. Tenemos otro anuncio que es otro proceso que se ha colocado en la guía operativa, que son los cursos MOOC, también que están siendo de gran ayuda de conexión a personas externas con la universidad, ¿sí? Entonces acá tenemos el link para identificar cómo ingresar a un curso MOOC de formación básica, y así mismo tenemos algunos otros MOOCs que se están ofertando y también tenemos el link y el direccionamiento para que puedan inscribirse. Fechas de inscripción, han colocado algunas fechas importantes ya para el siguiente ciclo, como podemos ver ya hay una fecha de inscripción pronta que va a ser el 4 de septiembre al 9 de octubre para los cursos MOOC de Open Campus, ¿sí? Tenemos acá la oferta 2, oferta 1 y oferta 2. Están aquí ya las fechas que nos pueden servir a nosotros para poder dar la información pertinente y rápida, oportuna al estudiante, ¿sí? Que es lo que nos interesa. Y como último proceso, hemos colocado a la unidad de titulación especial, a quien la tenemos a cargo como responsable operativa y es a quien debemos realizarle las consultas, es a Cecilia Cruz, ¿sí? Quien nos ha venido ayudando desde el periodo anterior con la guía operativa, actualmente mantiene la guía operativa actualizada, ¿sí? Como podemos ver, ella coloca aquí las prórrogas, que son las prórrogas, para qué nos sirven, coloca también los tiempos, algunos calendarios, ¿sí? Y la oferta para UTE 2017. Hay algunas cosas que van a ir cambiando con el transcurso de la siguiente semana. Me habían comentado que UTE va a tener algunas modificaciones, ¿sí? En cuanto a las prórrogas y algunos otros procesos. Pero con todo, nosotros vamos a irles informando, ¿ya? Hasta ahí estamos con la guía operativa. Como ustedes ven, se le ha dado una nueva imagen para que se nos haga más fácil a nosotros identificar un proceso y poder seleccionar rápido y buscar la información. En todo caso, como les había dicho, me encuentro yo dando seguimiento. Se les acaba de enviar un correo electrónico a ustedes, ¿sí? Y indicándoles un link, que actualmente parece que tenemos un problema, pero lo vamos a resolver rápidamente, en donde encontramos el compartido. El compartido, tenme un minuto. El documento que se les envió es con la finalidad de recopilar información de las personas para poderles asignar el acceso. Sí. Y que puedan también tener, porque claro, hay personal nuevo en los centros universitarios, que es importante también que lo manejen. Ya. Ahora mismo voy a tomar un compartido que lo manejamos con, lo tenemos con el centro Quito, ¿sí? Este, porque nuestro compartido tiene algún inconveniente y no lo podemos abrir, pero es prácticamente tal cual como este. Nosotros vamos a resolver el inconveniente que se tiene con el link, que se les envió un correo, en donde ustedes deben colocar. Ya se encuentra, son alrededor de 120 personas que se encuentran enrolados a cada curso de la guía operativa. En todo caso, en el link que se les envió, deben constatar si se encuentran enrolados y si no se encuentran, colocar los datos detallados que se les ha pedido, que es número de cédula, nombres completos, centro, usuario, correo electrónico. Y con eso yo procederé a enrolarles. En todo caso, habrán personas que ya se encuentran enrolados, pero no saben cómo ingresar o no tienen el usuario y contraseña. Comuníquense conmigo, ahí se encuentra mi correo electrónico, ahí se encuentra en el correo que les acabamos de enviar, se encuentra mi extensión para que ustedes lo puedan hacer. Me escriben nomás, yo rápido tengo el acceso para poder ayudarles y poder enrolarles. Este es el correo que se les ha enviado, ¿sí? Es un compartido. En todo caso, también es importante que nos indiquen si pueden o no acceder para que ustedes utilicen esta herramienta diariamente para su trabajo y poder dar información oportuna. Algo que me gustaría recalcar, Paola, el acceso o el usuario y contraseña para la plataforma de la guía operativa es totalmente diferente a la que manejamos en los sistemas académicos. Recuerden que esta se encuentra en un sitio de educación continua y en la mayoría de casos, yo lo comento por las inquietudes que también nos hacen llegar, que no pueden acceder, que no les sirve el mismo usuario y contraseña que utilizan en el sistema. Es otra, en realidad, no hay lío o algún inconveniente o temor de parte de ustedes. Si hacen el reseteo para poder obtener esta información, no se va a modificar los datos que actualmente los están utilizando para acceso al sistema. Es una plataforma diferente. Obviamente van a mantener el mismo usuario y una contraseña totalmente diferente de acceso para este EVA de educación continua. Bueno, pues el ingreso es a través del EVA de educación continua, para quienes no lo conocen todavía. Compañeros, tengo entendido que la mayoría de ustedes está inscrito en el curso de excelencia en servicio, al igual que yo, ¿verdad? No sé, bueno, como podemos ver, con el mismo, estamos enrolados en el EVA de educación continua al curso de excelencia en servicio. Entonces, a las personas, a la mayoría de coordinadores, lo que les va a salir es lo siguiente. La guía operativa y adicional, como estamos enrolados en el curso de excelencia en servicio, también nos va a servir. Con esto, ¿a qué quiero llegar? A que si nosotros entramos al EVA de educación continua, vamos a encontrar el curso y la guía operativa. Nos va a servir el mismo usuario y contraseña con el que ustedes ya ingresaron a excelencia en servicio, al curso de educación continua. ¿Por qué manejamos el mismo EVA? En todo caso, si ustedes se dan cuenta que no les está apareciendo alguna pestaña de toda la estructura, de todo lo que ya les hemos indicado de la guía operativa, me lo hacen conocer, me lo hacen llegar a través de un correo o de una llamada. Yo estaré dispuesta y disponible para poder ayudarles a ustedes y que esta herramienta se vaya convirtiendo en un link de comunicación entre la sede y ustedes. Como sabemos, muchas de las veces es difícil conectarse o contactarse con el responsable operativo a través de llamadas o de correos electrónicos. Para eso tenemos la guía operativa. Bien, gracias, Paula, por su participación. Bien, compañeros, tienen inquietudes al respecto. Quienes no pudieron visualizar la presentación que Paola lo acaba de mencionar, pues les vamos a enviar también el video. Y nos gustaría más bien que sean ustedes quienes ya empiecen a darle uso a esta herramienta, pues tienen ya en su mayoría el usuario y la contraseña para ello. Como bien lo ha mencionado Paola, ya la información se encuentra actualizada, por ende es importante su participación también en el foro de participación, valga la redundancia, en cada uno de estos temas que se han descrito. Los responsables operativos también, que es importante mencionar, muchas veces se direccionan consultas a personas que no tienen conocimiento y no se tiene la respuesta a la retroalimentación de forma rápida. Entonces, por eso recalcamos nuevamente el nombre de las personas que se encuentran frente a dar la información de cada uno de los procesos. Bien, si no hay inquietudes, compañeros, de parte de ustedes respecto a este tema o los dos temas ya descritos anteriormente, no creo que hay algo más que agregar. Sí, solamente algo importante que también lo comentó Rosemary, sobre las respuestas al estudiante, recalcarles nuevamente que estamos teniendo problemas legales en cuanto a las respuestas que se está dando a la estudiante a través de la herramienta de trámites. Por favor, recalcar nuevamente, no se copie lo que primero vemos que la secretaria ha colocado. Para eso hemos estructurado unas respuestas y las vamos a hacer llegar ahora, luego de la videoconferencia, tanto con los manuales que ya presentaron mis compañeras, las respuestas que se han presentado anteriormente por los medios. Y también recalcar nuevamente que la validación de los trámites debe ser oportuna, debe ser en el tiempo establecido y asimismo indicar que si un trámite no está bien ingresado y tiene la solicitud y tiene los requisitos y simplemente está en otro tipo de trámite, crearle un nuevo trámite al estudiante para no hacerle más difícil la vida. Lo que queremos es que el estudiante se sienta satisfecho y contento con nuestros servicios y qué mejor hacerlo a través de indicarle que ya se ha creado un nuevo trámite a pesar de que el que ingresó estaba incorrecto. Sí, recalcarles nuevamente esto e indicarles que se les va a hacer llegar a ustedes en un ratito las respuestas que hemos preparado desde Mejora Continua y los manuales que ya presentaron mis compañeras desde Mesa de Servicios. Bien. Si no hay inquietudes, compañeros, agradezco a todos ustedes por su participación. Estaremos enviando a más tardar, en cuanto nos envíen también el video ya editado, todo el material necesario para su retroalimentación. Quedo muy agradecido a todos quienes participaron con sus inquietudes, con sus preguntas y quedamos también atentos para una próxima reunión a través de un sitio de videoconferencia. Muy buenos días y que tengan un excelente fin de semana, compañeros. Gracias.